Suavitel Dulces Placeres presenta La receta del amor de mamá Tres cucharadas de dedicación Dos tazas de paciencia Un manojo de deliciosas memorias Una dulce mezcla de amor Como el nuevo Suavitel Dulces Placeres Con fragancia de fresas y chocolate Una combinación llena de amor Suavitel, dulce como el amor de mamá Suavitel, dulce como el amor de mamá